Hola, en este vídeo te enseñaremos cómo utilizar la calculadora de RUNA. La calculadora de RUNA te permite calcular el salario bruto de un empleado de nuevo ingreso basado en un sueldo neto, considerando cierta política y la configuración previamente definida en el sistema. A modo de entenderlo mejor, en este caso, definiremos como salario bruto a la cantidad total que percibe un trabajador en su nómina incluyendo el salario base, sin complementos salariales, horas extra, prestaciones e indemnizaciones. Cuando hablamos del salario bruto, hablamos de las cantidades sin retenciones tanto de seguridad social IMSS y de impuestos ISR. El salario neto es la cantidad a la cual ya se le hicieron las deducciones del ISR correspondiente y cuota IMSS. Este salario neto es el monto en efectivo que recibirá el empleado en su cuenta bancaria. En esta calculadora se puede presentar con o sin los beneficios agregados contenidos en la política que se selecciona, como lo comentamos anteriormente, y puede contener la información referente a pagos en especie. La calculadora es útil al momento de que se esté llegando a un acuerdo de sueldo neto con algún futuro empleado o simplemente cuando se ajusta el sueldo a un empleado que ya es parte de tu organización. Para utilizar la calculadora, nos dirigimos al módulo nóminas y damos clic en el submenú calculadora. Primero hay que ingresar el salario neto, es decir, el salario que queremos que gane el empleado luego de impuestos. Posteriormente, seleccionamos la política a la que estará asociada del empleado dentro de tu empresa. Recuerda que puedes revisar y editar las políticas en el menú de configuración, políticas. Después, escogemos si el cálculo se realizará en base a 30 o 30.4 días, que serían la división de 365 días entre los 12 meses del año, para obtener importes iguales en cada periodo de nómina independientemente de cuántos días tenga el mes. Es recomendable calcular la nómina con base a 30.4 días. Definimos si se deben contemplar beneficios adicionales en el sueldo neto mensual, como pueden ser, por ejemplo, los vales de despensa, restaurante o fondo de ahorro. Posteriormente, damos clic en calcular. Aquí vemos un desglose del sueldo bruto mensual que incluye el sueldo mensual con el sueldo neto y los beneficios, el impuesto sobre la renta, la cuota IMSS, otros descuentos y el salario bruto mensual que se obtiene basado en la política escogida. También verás el sueldo diario y el salario base de cotización IMSS. El salario diario es la cuota diaria resultante de dividir el salario mensual entre 30 o 30.4 y es la que sirve de base para realizar el cálculo del salario base de cotización. El salario base de cotización es usado por el Instituto Mexicano del Seguro Social para cubrir las prestaciones de los trabajadores como subsidios por incapacidad y pensiones. Se usa para determinar las cuotas obrero patronales al IMSS, así como las aportaciones al Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. El salario base de cotización está calculado por aquellas prestaciones o cantidades que se entregan al empleado por su trabajo, pero hay ciertos conceptos que están exentos de ser incluidos en este cálculo, por ejemplo, fondos de ahorro, PTU, despensas, premios o bonos, entre otros. Entonces, el salario diario base de cotización es el sueldo diario más todas las prestaciones, sin tener en cuenta aquellas que están exentas, pese a que éstas también son calculadas y expresadas de forma diaria. Dando clic en el botón morado descargar, podrás descargar todo el desglose para guardarlo o compartirlo con el empleado.